Lo que vas a ver a continuación es parte del curso de osciloscopio automotriz. ¡Disfrútalo! Vamos a proyectar ahora una imagen de un CKP, uno de los sensores más importantes dentro de lo que es el análisis y el funcionamiento de nuestro vehículo, ya que éste le indica, como ya lo sabemos, la información de activación, de giro del motor a la computadora y a partir de esto se generan lo que son los pulsos de inyección. Entonces, veamos esta señal. Ok, aquí veamos para empezar lo que son las características de ajuste. Ok. Para empezar tenemos 5 milisegundos por división en lo que es el ajuste de tiempo. En el ejemplo que nosotros dábamos al inicio, en la parte teórica, veíamos mucho lo que es el análisis de este tipo de señales, bastante rápidas, 5 milisegundos y 10 milisegundos de valor recomendado, así que estamos dentro del rango. Y en cuanto al tema del ajuste del voltaje, fíjense entonces que tenemos ahí 2 voltios por división. Tenemos, por lo tanto, si contamos a partir de celula de referencia, aproximadamente 5 voltios. Pero realmente, ¿qué es lo que más nos interesa aquí? El estado de funcionamiento de cada uno de estos dientes, porque no solamente estamos viendo la posición del cilindro número 1 con respecto al punto muerto superior, sino que también estamos viendo lo que es el estado de la corona. Porque recuerden cómo ha pasado en casos reales, donde por algún motivo mecánico o desperfecto de alguna pieza que está alrededor de lo que es la corona del CKP, se generan roturas de algún diente, y esta rotura del diente también puede producir fallas en el vehículo, producto de que no se está enviando la señal correcta. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta el estado de cada uno de estos dientes. Adicionalmente a ese, la presencia adecuada de lo que sería este diente doble o diente ausente, que indica entonces la posición del cilindro 1 en el punto muerto superior. Entonces tenemos la señal de 5 voltios que llega perfecto a su valor máximo de alimentación, llega perfecto a cero, entonces ya ese hecho de que llegue bien a 5 y que llegue bien a cero, ya nos indica que el sensor está trabajando bien desde el punto de vista de sus máximos y mínimos, tenemos un dibujo bastante adecuado de lo que es el funcionamiento de cada uno de esos dientes que vemos en pantalla, con la aclaratoria y consideración importante de que fíjense que al inicio del diente casi todos están un poco redondeados. Eso no es algo como para preocuparse mucho por lo que les comentaba anteriormente con respecto a lo que es la velocidad de muestreo y la cantidad de datos que puede ir capturando este osciloscopio. Cuando hablamos del Hantec 1008C, la cantidad de captura de muestreo es bastante baja, por lo que es completamente normal ver este tipo de señales con esos redondeos característicos. Entonces, en conclusión, si ustedes quieren ver una señal un poco más limpia y más cuadrada, en el caso de que ya hayan revisado que todo está bien, los dientes están bien, los tiempos están bien, o sea, la distribución está bien calada y quieren ir un poco más a detalle a la señal para ver si realmente no es una condición de falla física de funcionamiento del motor, sino realmente una falla en la señal y en el sensor. Ahí sí se puede ir por último a su osciloscopio Hantec 6022, pero hasta tanto no sea ese el caso, no es necesario como irse tan a profundidad. ¿En qué vehículos no he podido utilizar el Hantec 1008C para medir el CKP? Por ejemplo, entre todo lo que hemos hecho, que han sido muchos, el único que no he podido hacer, por ejemplo, es los CKP de las camionetas Peugeot Expert, porque estas traen una señal de osciloscopio bastante fina, con una diferencia, digamos, y un espacio entre dientes muy pequeño, por lo que cuando tomamos esta señal prácticamente se ven los dientes rotos y juntos. Entonces podemos ver lo que debería ser un diente completo y luego otro, vemos un diente y medio, pero es porque no logró medir con la suficiente rapidez la señal. Y ahí cuando nos fuimos con Hantec, es que el 6022 fue que nos dimos cuenta que la señal estaba perfecta y lo que teníamos problema era en la sincronía de la señal. Aquí siempre es muy importante tratar de capturar la señal en algún punto donde se pueda ver una vuelta completa de lo que es la distribución. Entonces siempre tenemos que estar como en esta especie de juego, dándole play y volviéndola a pausar hasta encontrar ese punto perfecto. Entonces fíjense ahí que aceleramos el vehículo y esto como es una señal de efecto Holt, el vehículo o la señal más bien no aumenta en su valor de voltaje sino que simplemente aumenta la frecuencia. Y ya por ejemplo podemos ver en pantalla casi dos vueltas completas del cigüeñal. Y en esta señal nosotros podemos contar prácticamente toda la cantidad de dientes y tener una vista mucho más clara del funcionamiento. De igual forma llama la atención de que se produce casi en el mismo sitio unas especies de vacíos en la señal. Fíjense que en dos puntos en la parte de abajo de la señal se producen los mismos vacíos. Sin embargo como les digo si no hay una falla real que les esté indicando la computadora y ustedes lo están guardando o sea puede ser perfectamente normal y si quieren irse mucho más profundo busquen un osciloscopio con mayor precisión. Pero para los efectos de este diagnóstico básico de saber si hay existencia o no de una señal de SKP que pueda ser funcional esto es suficiente. Esto está perfecto. aceleramos fíjense lo que pasa con la señal empezamos a acelerar lentamente como ven la señal es como si se comprimiera pero básicamente porque lo que hay es un aumento en la frecuencia ok aquí logramos capturar tres vueltas completas y fíjense que no se ve tanto la falla o sea como con más detalle aquí hay tres y aquí tres igual aquí hay tres y aquí dos se habría como que irnos a detalle a esos dientes a ver si efectivamente cuando nos acercamos hay una falla pero para efectos prácticos este por ejemplo les puedo decir que es el SKP de un de una fotón terracota esto tiene motor Cummins 2.8 el cual básicamente es un motor diésel y que en este caso les puede ya dar una idea de cómo funciona si te gustó lo que viste inscríbete en el curso el link está aquí abajo así que nos vemos en clase en el curso de un curso Gracias.